Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darse Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus penas, y te vista la vida de suerte Yo no sé, si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie, me llame cobarde, sin saber, hasta donde la quiero Cuántas cosas, quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito